¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía, comenzamos. Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que sí lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti, para todo el mundo, un programa espectacular, júramelo, júramelo que sí lo verás. ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía, todos somos de demás. ¡Ey familia! Buenas tardes allá en Casita, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Alegría del Mediodía, que hoy estamos muy contentos, muy felices. Ya nos enteramos que el día de ayer ya salió por ahí del hospital nuestro amigo La Sombra, que estaba muy delicado, pero bendito Dios, ya está muy bien en Casita, reposando. Por ahí nos está viendo, le mandamos un saludo a La Sombra de los Caracoles. Gracias a Dios, que ya estás bien, compañero, amigo. Él fue el que nos hizo, junto con todos sus hermanos, la música que ustedes escuchan cuando inicia este programa. ¡Bienvenidos, bienvenidas a siesta! Y en esta tarde quiero presentarles a Javi Guevara. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Oiga, estamos muy contentos porque yo sé que en sus casas ya están listos para empezar a llamar. ¿A qué número? 842-3500. ¿Escuchaste muy bien? 842-3500. ¡Facilísimo! Y también los espero a través de la Red de Redes Alegria del Mediodía, porque el día de hoy vamos a tener otra vez al morrito. ¡El morrito! ¡Ay, bueno, pues otra vez al morrito! Oye, que hoy va a venir tu tía, nos dijeron, ¿no? Estoy bien preocupado. Déjame saludar a los amiguitos. Muy buenos días, mis amiguitas, a los papáses y a las mamáses. Muy buenos papás y mamás. Están saludando ustedes, yo no los interrumpí. Yo no soy mal educado. Es papá y mamás, no es papáses. ¿Cómo es eso? Estos son varios. Te están viendo muchos niños y van a pensar que así se dice. ¿Por qué siempre se corrigen? Porque aquellos que están en casita, les quiero mandar un abrazo y un fuerte saludo a todos mis amiguitos en Cozumel. Me han mandado inbox por muchos, por muchos. Mira, de Tlaxcala, de Puebla, en los ocho estados de la República, ahí está Alegría del Mediodía. Y como decía Dani, yo estoy bien preocupado, Javi. Porque viene una de mis tías, vienen mis tías. A ratito, viene tu tía. Son bien enojonas esas tías. No, viene una tía. Tiene una nada más. De Cempuala, una tía de Cempuala que tiene. Nos dijo que nos visitaba el día de hoy, así que... Dice, morrito, ¿estás en Alegría del Mediodía? Dice así, porque ahí va a ir Alegría del Mediodía. ¡Claro que sí, amigos nuestros, gente bonita, señoras y señores! Esto es Alegría del Mediodía. Y empezamos por hoy un invitado de lujo. ¿Quién es? ¡Leo! ¡Leo! Ahí está Leo desde Cempuala. Bienvenido, Leo. Adelante con tu música sabrosa. ¡Claro! Y llevo el sabor de Leo y su teclado. ¡Ey! ¡Pulo saborcito! ¡Ja, ja! Yo tengo cuatro tías que son bien bailadoras. ¡Vamos! Te gustan la chuchaca, la charanga y la trova. Yo tengo cuatro tías que son bien bailadoras. Te gustan la chuchaca, la charanga y la trova. ¡Vamos! Te gusta la gran droga, parece tirirrona. Te afina la de mero, te quiere bailar sola. Te aprieta la gordita, lo baila apretadito. Te atora la chiquita, lo baila caladito. ¡Dice! ¡Y eh, eh, eh! Y ahí van las tías para Morrito, que en ese momento va a bailar ahí con ellas. Y eso dice. ¡Aché! Te gusta, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. Te gusta, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. ¡Ey, ay, ay! Oye, tanque Terán, esto es tuyo. ¡Ey! ¡Saborcito! Y esto va hasta Santa Rosa, Veracruz. Te gusta la gran droga, parece tirirrona. Te afina la de mero, te quiere bailar sola. Te aprieta la gordita, lo baila caladito. Te atora la chiquita, lo baila apretadito. ¡Vamos con mis tías! ¡Y ahí van las tías, ahí bonitas las tías gorditas, chaparritas. Y ellas bailan bien bonitas. Y dice... ¡Ahora! Te gusta, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. Te acusa, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. ¡Y el mambo! ¡Pósale! Te gusta, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. Te acusa, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. ¡Y el mambo! Y el saludo hasta se fue a la Veracruz. ¡Oye, tía! ¡Qué bonito! ¡Esto es el puro sabor! ¡Qué bonito! ¡Esto es el puro sabor! Son ellas mis tías y son bien bailadoras. Te acusa, te atina, te aprieta y te atora. Son ellas mis tías y son bien bailadoras. Se van mis tías a bailar con Leo y su teclado. ¡Y me voy con la tía! ¡Se acabó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Leo y su teclado! Bienvenido, muchachos. ¡Qué gusto tenernos aquí! Mi buen Leo, mi buen Leo. El gusto es de nosotros, Dani. Gracias por la oportunidad, como siempre, a todos los grupos musicales, y sobre todo, que viva la cumbia. Gracias a TV Más, que ha abierto este espacio bonito para todos los grupos veracruzanos, como tú, Leo. Un hombre luchador, un hombre que te conocemos, tu trayectoria, tu trabajo. Bueno, y al ratito nos tiene sorpresas también, ¿verdad? Claro que sí. Por ahí viene una sorpresita, Dani. Mi querísimo Javi, ¿cómo estás? Gracias y bienvenido. Oye, qué buen programa, chavos. Pues aquí los chavos, por primera vez en televisión. Bueno, pues aquí la segunda vez. Mira, te digo chavos. Él es el macho. A ver, a ver, a ver. Oye, chavos. Bienvenido, bienvenido. Dinos, ¿cuántos años ya llevas tienes en la ocasión? Es que el secreto es que no te va a pagar hoy por eso. Es el tío justo. En eso quedaron. Bienvenido, bienvenido. ¿Tu nombre? Alfredo. Alfredo. Sí. ¿De dónde eres, Alfredo? Santa Rosa. Allá saludos a Santa Rosa. Santa Rosa, cerquita de Mozambua. Cerquita. Oye, tierra de grandes. Músicos, allá está el Chelito. También, allá está el buen Chelito. Échale ganas, mi Chelito, allá en Santa Rosa. Oye, y por acá también tenemos otro. De los integrantes. Andrés Montes, bajista de Leyes y Teclados. ¿Cuántos años ya llevas? Este, 10 años ya de trayectoria, sí. Oye, ¿le has aguantado tanto? Sí, sí, de verdad, sí. Es buena gente como patrono, es duro. No, sí, 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 la verdad, sí. No, agradecíme por la gente por... Cuando más te invita la cena cuando truenan los guayos. Ah, no, sí, sí. Sí. Al menos los OCDO, ya sabes, seguro. Ya sabes, sí. ¿De dónde eres, amigo mío? Santa Rosa también. También. Oye, Santa Rosa. Y por aquí traigo otro de Santa Rosa también. A ver, Dios mío. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? José Edi Acosta. José Edi. ¿El más pariente de Chelito, Angelito? Es mi gran amigo, la verdad. Ah, mándale un saludo a Chelito, hombre. Dile que le eche ganas, hombre. También a Mozomboa, ya, a Manuel también. A Manuelito Grajales, saludos también allá en Mozomboa y a toda la flota. Grandes. Oye, toda esa zona de Sempuala, de Mozomboa, Santa Rosa, es tierra de muchos músicos, ¿verdad? Afortunadamente, sí, mi querido. Tú eres de Sempuala, mi querido. Sempuala, Veracruz, soy 100% Totonaca y lo digo con orgullo, soy Totonaca. Hoy estamos de fiesta, ayer estuvieron los Ember de Sempuala. ¿Sabes que traes un regalo para el morrito? ¿Traigo un regalo para el morrito? Es esto, miren, ahí está el teclado, el regalo para el morrito. Vean, 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 chicas. A ver, le enseñas el morrito. Miren nada más, morrito, te trajeron un regalo. ¡Morrito! ¡Morrito, regalo, regalo, regalo! Ahí está el regalo. Morrito, se me hace cito ahí, hijo, por favor. Seguro que le dieron melón. Chiquito para ti, mira. Pero no le llegas. Oye, sí le viene. Ya, 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 sí le llega. No, el de arriba, el de arriba. Está a su pelo. Está a su pelo, el chiquito, mira. Este, este, es el tuyo. ¿Quién quiere a papá? ¿Quién lo quiere? ¿Qué lo trajo, Leo? ¿Este es el regalo que traías? Te lo trajo, Leo, para que veas que, bueno, porque dice que te has portado bien. Oye, ya estamos listos para escuchar otra rola. Hombre, gracias, Leo, de verdad, qué buen detalle para el morrito, para que se entretenga, ya no sea tan travieso aquí en el programa. Yo me porto bien, para que veas que me porto bien. Te portas bien. Bueno, pues allá en casita, Leo, ¿quieren música? Claro, sí, mi gente. Manda saludos a Sempuala. No, no, para mi esposa Karen, que me está viendo en este momento, mi suegra, mi familia, mi mamá. Y a tu novia de Cardel, ¿no? La Bambi, no. Rápido, te quería hacer un comentario sobre la primera canción, las tres días, es una composición mía, con arreglos de mi amigo Tanque Tenan, que es un gran conocido, músico también, perracruzano. ¿Cuál es la siguiente rola? La siguiente rola se llama El Perro Prieto, que tiene su historia. Eso. Ahorita que terminamos de tocar, así que te digo la historia, ¿sale? Claro, claro que sí. Vámonos con más música. Ahí estamos, El Perro Prieto. Leo y sus teclados, y toda su orquesta de chamacos quinceañeros que lo acompañan. Vámonos conmigo, dice. ¡Alegría del primer día! ¡Hey! 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 Y esta es la historia del Perro Prieto. Oye, Toñito Mendoza, agarra tus ojos. En el barrio donde vivo, todos andan muy inquietos. ¡Cómo! Un tremendo alboroto que ha formado un Perro Prieto. Ese perro callequero se hace pipí donde quiera. No respeta a tu mascota si la llega a ver afuera. A la perra de mi suegra la premio sin mi permiso. ¡Ay, Dios mío! A la perra de la esquina le pasó lo mismo. ¡Ay! Condenado Perro Prieto. No deja ni una. Rosala que vende mangos. ¡Ay! Tiene una perra chihuahua. ¡Ah! Y el canico Perro Prieto ya la tiene bien peñada. El coraje que tenemos que se echa a perder la raza. ¡Oh, sí! Por ese canico perro que ninguna se le escapa. Con trabajo y sacrificio, Leo se compró una boxe. ¡Mi berrita! Y cuando se fue pa'l baile, el perro Prieto que la... ¡Qué! El perro Prieto que canijo es. Escondan sus perras y lo miro a usted. Echenle agua fría si lo ven pegado. Porque es muy mañoso y re enamorado. Y es que tengo una boxe. Y el canijo Perro Prieto que me la gana. ¡Así que cuida tu perra, oso! Rosala que vende mangos. ¡Oh! Tiene una perra chihuahua. Y el canico Perro Prieto ya la tiene bien peñada. ¡Pobrecis! El coraje que tenemos que se echa a perder la raza. Por ese canico perro que ninguna se le escapa. Con trabajo y sacrificio, Leo se compró una boxe. ¡Mi perrita! Y cuando se fue pa'l baile, el perro Prieto que la... El perro Prieto que el canijo es. Escondan sus perras y lo miro a usted. Echenle agua fría si lo ven pegado. Porque es muy mañoso y re enamorado. Listo. Listo. Listo para Angelito. Ya estás en bala, Veracruz. Hay que cuidar a su perrita, ¿eh? Santa Rosa, Veracruz. El perro prieto que canijo es Es contar su perra si lo mina usted Eche de agua fría si lo ve pegado Porque es muy mañoso y re enamorado ¡Suave! Y esto se baila ¡Así! ¡Ahora! ¡Otra vez! Mira cómo baila el morrito, díganlo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El perro prieto que canijo es Es contar su perra si lo mina usted Eche de agua fría si lo ve pegado Porque es muy mañoso y re enamorado El perro negro que canijo es Es contar su perra si lo mina usted Eche de agua fría si lo ve pegado Porque es muy mañoso y re enamorado ¡Ey! ¡Ya va el perro! ¡Perro! ¡Ya se va el perro prieto! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡Eso! Es la música de Leo y sus teclados Miren, vamos a irnos directamente A la radio En el Facebook Vamos a checar exactamente Dice por acá Saludos a la gente del terreno En especial a la familia Mejía Carmona Ahí están los saludos Muchísimas, muchísimas gracias En verdad También a Leonardo Rivera Dice Estoy viendo el programa Mi programa favorito Dice por ahí Saludos Don Cayo O sea, se están dirigiendo al buen Leo Un saludo para mis amigos de Actopan Y Alto Lucero Veracruz Dice que viva la cumbia Perfecto Ahí están También Norma Carreto Pensado Escribe Lo siguiente Dice Saludos Leo y sus teclados Y al morrito Que me encanta Cómo actúa Dice por acá Catarino Torres Un saludo para la señora Lili Guzmán De Córdoba Veracruz De parte de un amigo Ese es exactamente Lo que dicen en los comentarios Y ahora Vamos a checar La bandeja de entrada Dice Rocío Morales Dice Un saludo para Rocío Morales De Maguislan Que no me pierdo No me pierdo el programa Y también por acá Saludos para Noel Dice Saludos a Moisés Marcial Lorenzo Y a toda su familia Que ven el programa Desde Santiago Oaxaca Muchísimas gracias Hasta Oaxaca Llegamos También por ahí Ay ¿A quién? ¿A quién? Amiguitos que me están viendo Es que Me han dicho mucho Que yo los saludo Y tú nunca me dejas saludar Y ahorita no está mi jefe No está el jefe Dani Ahorita va a venir ¿Puedo mandar un saludo? Mira Para mi amigo Jair Para mi amigo José Alberto Para mi amigo Javier Para mi amigo ¿Es el tocayo? Ah Tú eres Javier Javi Guevara ¿Le quieres que te mandaran un saludo? Dice Javi Guevara Que pague la tanda Dice No Un saludo Ahorita lo vas a tener A ver A la tía Oye Ya va a venir tu tía Ahorita va a venir tu tía Ahorita vas a ver Si no me dejas terminar de leer Ya me voy ¿Sale? Yo quiero a mi tía Saludos para Pablo Santiago Saludos para Raquel Ramírez Que está viendo el programa Y para la familia Torres Santiago Muchísimas gracias También para Karina Hernández Dice por ahí Dice Oye Está muy bien Muy bien Este programa Me encanta También para Fossi Zumba Dice por ahí Fossi Zumba Y con los nombres que se ponen A través de la red de redes También para Trinidad Alemán Muchísimas gracias A todos ustedes Que están mandando los saludos Ella está viendo en ¿Qué quiere el morrito? La receta de Flow Mira Javi Salúdate La receta de Ahí está Muchísimas gracias Para Mayra Harris Ella está en Houston En verdad En Houston No hombre Y lo está observando Observando Muchísimas gracias Y ese es un grupo Reggaetonero Es un reggaetonero Ah No es una receta No Es que me dieron una receta Para adelgazar Porque mira como estoy Y ahora saben Que viene Pues más música Ya está listo Leo Y viene con una rola Esa te va a gustar Esa te va a gustar Porque te la dedicaron a ti Ah Para mí En serio Para mí Leo Ay que bonito muchachito Leo Mira se llama El niño El niño rezongón A ver que está Los teclados Sin alegría El mediodía Ya levántate Para que te vayas A la escuela Ni Y dice Voy a contarle lo cañón Que es mico Ya no lo soporto Es un rezongón Yo que soy su padre No me hace caso Que no sea su madre Es un rezongón Siempre que lo mando A hacer un mandado Siempre me renega Y me hace enojar A su madre Le hacen muchos derrinchidos Ella se molesta Y empieza a gritar Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Niño rezongón Niño rezongón Algo que te digo Es sin protestar Niño rezongón Niño rezongón Quiero que obedezca Siempre a tu mamá Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Eso para ti angelito No sea rezongón Angelito Voy a contarle lo cañón Que es Mico Ya no lo soporto Es un rezongón Yo que soy su padre No me hace caso Menos a su madre Es un rezongón Siempre que lo mando Hacer un mandado Siempre me reniega Y me hace tocar A su madre Le hace muchos derrinchidos Ella se molesta Y empieza a gritar Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Niño rezongón Niño rezongón Haz lo que te digo Y sin protestar Niño rezongón Niño rezongón Quiero que obedezca Siempre a tu mamá Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Y el mambo Oye Edwin Lezama Eso es tuyo Allá en Ciudad Carden Ahora Otra vez Y esto va para todos los niños Rezongones Especialmente para el morrito Ah pero que rezongón Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Niño rezongón Niño rezongón Y lo que te digo Y sin protestar Niño rezongón Niño rezongón Y ya no obedezca siempre A tu mamá Niño rezongón Niño rezongón Si no la obedeces Te voy a pegar El mambo Ay niño No seas malo Ni rezongón Mejor vamos a bailar ¿Con quién? Con Leo Y sus teclados Ahora Ay Dios mío Oye Rorris Edelín Angelito Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Si no me obedeces Te voy a pegar Ay niño rezongón Niño rezongón Haz lo que te digo Y sin protestar Niño rezongón Niño rezongón Quiero que obedezca Siempre a tu mamá Niño rezongón Niño rezongón Si no la obedeces Te voy a pegar Ay Oye mi piano Y se va Y se va Ahí la más Se acabó Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Niño rezongón Es la canción que le hizo Leo al morrito Ándale morrito Ya ves Niño rezongón Niño rezongón Y también para muchos niños Que luego no le hacen caso a mamá Javi Niña papá Y por más que le dicen A ver haz esto No hacen caso No hacen caso No rezongón Oye ya sabías De este gran taller Que va a haber de locución Aquí en En este En radio y televisión de Veracruz Está padrísimo Yo se los quiero recomendar a todos Porque fíjense que ya viene Ya viene El taller de locución Profesional Hay muchos que este Que quieren Hablar y hablar Sí sí Hay unos que hablan mucho Como Leo Fíjate pero Haz falta un curso Para que pueda Y algo que sea profesional Pero fíjense Aprovecha y vive Esta excelente experiencia Que bueno Radio y televisión de Veracruz Te trae exclusivamente para ti Este taller de locución Que se va a llevar a cabo El día 3 al 24 de marzo ¿Cuándo? 3 al 24 de marzo Ah Del 3 al 24 Oye van a ser varios días Y además está muy bien Porque es inclusive Desde las 10 de la mañana Y para los que se levantan tarde Verdad Desde las 10 de la mañana A 3 de la tarde De 10 a 3 De 10 a 3 Y son 4 módulos sabatinos O sea El sábado no tiene nada que hacer Pues qué mejor si te Bueno pues te incluyes En este excelente curso Taller de locución Que bueno Y a dónde pueden llamar Los que están viendo ahorita Que les interesa este curso A dónde pueden llamar Javi Exactamente El número telefónico Anótenlo muy bien 842-3520 842-3520 Para que ustedes Bueno pues estén en contacto directo Y aún bien Manden un WhatsApp ¿A dónde? Al 2281-2418-24 Lo repito 2281-2418-24 ¿Verdad? Ahí Vámonos al taller de locución Ahí tienen que ir Taller de locución Voy a mandar al morrito Fíjate ¿Tú crees que sería bueno Que mandáramos al morrito? Ahorita lo mandamos Pero vámonos primero A mandar un corte Nos damos a corte Estamos aquí En Alegría del Mediodía A través de TV Más Si es del mediodía Tu programa familiar Alegría del mediodía Júramelo, júramelo Que si lo verás Amigos y seguimos aquí En Alegría del Mediodía Hoy tenemos muchas sorpresas Muchos La verdad que se van a reír Y muchos saludos Muchos saludos Saludos para la familia González Para Luis, Maura y Santi Son fans de Leo Vámonos Ven el programa en la ternera Municipio de Puente Nacional Leo Ahí está Saludos Familia Vázquez Lagunes Felicita el programa Familia Ceballos Váez Felicita el programa Y bueno también está Brenda Vázquez Que hoy cumple años Muchas felicidades Brenda También por acá Saludos para Celestino Montero Váez También para Marisela Hernández Colorado Saludo al gran amigo Dani Villalobos Quiere el teléfono del grupo Que está tocando Y el de los Zembers Ah muy fácil Fíjense Ahorita le vamos a preguntar a Leo ¿Cuál es el teléfono? Para que lo contraten inmediatamente Saludos para Daniel Dominguez Felicita el programa Y también Ángel Rivera Felicita el programa Y por acá tenemos más Saludos a Paola Que le gusta mucho el programa Y felicita a Rosa Carmina Paloma Es Rosa Carmina Esa es otra Es Paloma Carmina Dice por acá Y Reina López Saluda a todo el equipo de producción Me encanta el programa Y bueno Tenemos más saludos por ahí Saludos por allá Y este Yo tampoco sé Tú tampoco Pues váyanse a la escuela Ahí el curso Váyanse En el locución Vamos a ir al curso De qué fecha es el curso de locución? Locución es el día 3 Del 3 al 24 Del 3 al 24 Para que todos Esos días Esos días no va a venir el morrito Ya nos dijeron Se va al curso Se va al curso Bueno, ¿qué más tenemos? Más música Pues tenemos más saludos ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué me dejó entrar a esta mujer? Me pusieron ese cable Que hermano me caigo Me rompo el chip Ay Dios mío Teodoro Hola Teodoro ¿Cómo estás? Yo soy Teodoro Soy Daniel ¿Cómo no vas a ser Teodoro? No Si el otro día en el baile Le dijiste Teodoro Es yo Teodoro Esa es la canción Yo te adoro Pues es que yo estudié ahí En la escuela de mi rancho ¿Quién nos dejó entrar a usted, señora? ¿Quién es? El señor Ese es de la puerta Te lo voy a traer No, no, no Vente para acá Vente 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 Oye Además Dices que te gustan bigotones Y toda la onda De verdad Es que está re bonita ¿No quieres unas caquitas De Juitlacoché? ¿Una? Un caquito Que no he vendido ni uno Y tengo que pagar allá Donde te conté ¿Una? Vente Mejor no Porque se ve que se trajo Oye Oye Ando buscando a mi sobrino ¿A tu sobrino? Sí, el morrito Aquí está el morrito A ver Vente para acá ¿Es tu sobrino? Oye, morrito Es la tía que decías ¿Es la tía que decías que iba a venir? Justa Mira Abraza a la tía Abraza a la tía Abraza a la tía Abraza a la tía Esa es mi tía del norte Era mi tía del norte De veras Oye, mi niño Es la tía licha Y te aprovechas Y te aprovechas Porque sabes que Tío, morrito Soy la tía justa Ah, perdón Me equivoqué Oye, no Yo te mandé Te dije Morrito Vete temprano Y me vende Todos los tacos Te cuesta la coche Y no me has vendido Ni uno Tía Es que ahora estoy aprendiendo Una nueva faceta ¿Qué faceta? Aquí ni te pagas Tú como sabes Yo te lo digo Vaya Ya gastaba más con cinco pesos Hasta la casa Luego le decimos Quién tiene que pagar No decimos quién Pero está por acá Oye, tía ¿Y la tía Juversina? Ya se murió Ay, pobrecita Tan desplazada Tan buena que era, ¿verdad? Es que se le encontraron Inepetate Con el marido Un otro Quedó bien buena, ¿verdad? Ay, buenísima Pero no más buena que yo Ay, Dios mío Oye, tú, sobrino Entonces tú vas a vender Los tacos de la coche o no Pero es que Tía, es que tú nunca me has gustado Cómo los haces, tía Lo extraña Vienen desde el noeste Ya huelen hasta podridos Vienen desde ayer Y cómo los trae Si me los manda a mandar La tía Gilomena ¿Dónde quedó el filemón? Te voy a decir El borrito filemón Ah, mi gorro filemón Este es otra tía El gorro gilemón No Yo no traigo gorro Yo traigo caballo Todo me lo más moderna Ya te molené en esa arte Traigo caballo Ya sé que trae tres letras La tía viene en moto Yo creo porque llegó rápido Sí, güerito Ahora me lo veo más guay Para mi sobrino ¿De dónde te marcaste? Es el de la entrada Mira, mira Ese güerito que me lo traje ¿De dónde lo marcaste? Allá estaba yo abajo Y me dice India No quieres tumbir para arriba Ya le digo Tú me quieres llevar Para otro lado Tú me usas, ¿no? ¿Qué tal está cayendo esto? Oye, por ahí me dijeron Que te gustaba Un camarógrafo ¿Es cierto? Sí, güerito Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está A ver quién es A mí me gusta Mira, qué bonito Poder un beso Por eso no me gusta mi tía En cada lugar que está Todavía trae el país aquí Esa tía, de veras Siempre busca novios Y no sé qué le hace a los tíos Porque mira Los tiene así formaditos Oye, ¿entonces no te llamas Tirodoro? No, soy Daniel Y eres Javi Guevara ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de Piedras Negras Veracruz Pues yo también soy de allá ¿De Piedras Negras? Sí, de Piedras Negras Sí, de aquí por los tíos Pero Coahuila Tú eres Coahuila Aquí es donde está el río Digo, por lo grandota No Por lo grandota Pues ni creo ¿No trae zanjos o sí? ¿Cómo es posible que tu sobrino No creció tanto como tú? Es que es quinto vecino Ay, Dios mío ¿De quién sabe de qué tía salió? Oye, pero ya viste cómo te dijo ¿Cómo es? ¿Cómo dices Tirodoro? ¿Y cómo le dices tú? Tirodoro ¿Y cómo te contestó Javi? No es Tirodoro ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú le estabas diciendo yo que Yo te adoro Estaba diciendo que te adoro No le falta el respeto al señor Por más que le he dicho No le falta el respeto al señor Mira, te voy a platicar Porque rápidamente te voy a platicar Porque cada muchacha que venga Este Javi, mira, es tremendo Déjamelo 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 Te dije Vas al programa Te van a pegar los piojos Hazle a pedir el camarógrafo Fue este de ahí Fue el otro 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 Vamos a seguir con el programa Porque tenemos más Yo les tengo una sorpresa Una sorpresa Fíjense ahí A ver, no se muevan Porque ahorita seguimos con Es el estreno De un video El estreno De una canción Que fíjense Ha revolucionado Porque se mantiene En el primer lugar Allá en Guatemala Y también aquí Ya se escucha Por todas partes Ay Dios mío Dicen que va directamente Para uno que se llama Ramón Y otro que se llama Pascual ¿Cómo? ¿Quién será? Es Daniel Villalob Es como Así le hace Daniel Daniel Villalob Y aquí está Ahí está Daniel Villalob Hola papi ¿Cómo estás? Hola Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Soy homosexual Y ¡Ay Dios mío! Voy a platicar señores Algo que a mí me pasó Una monja en la carretera El rey ella me pidió Al cabo de media hora Me dijo Hazme el amor Solo que quiero advertirte Que hora de rojo ando yo Me fui por otro camino Y ella lo disfrutó Después seguí manejando Cantándole mi canción Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Y ahí va para todos mis amigos Los camioneros Los traileros Todos los del volante Ramón y Pasoal Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Soy Ramón Manejo mi camión Soy Ramón Me gusta el reventón Y a veces esas cosas pasan Les voy a seguir contando Lo que después sucedió A la monjita virrara Nervioso me puse yo Al llegar a su destino Donde tenía que bajar Me dijo Oye Ramoncito Mira también sé cantar Me puse rete chinito Cuando como y fui sensual La monjita alegremente También se puso a cantar Soy Pascual Soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Soy Pascual Soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Y este es el sabor De Daniel Villalobos Y su grupo Me puse rete chinito Cuando como y fui sensual La monjita alegremente También se puso a cantar Soy Pascual Soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Soy Pascual Soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Y voy a sacar Y aquí al carnaval Soy Pascual Y soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Soy Pascual Soy homosexual Soy Pascual Y voy al carnaval Ay, Dios mío Y ya nos vamos Adiós Miren, ahí está Esta excelente canción Es el estreno oficial De Ramón y Pascual Y por acá decían Que querían contratar A Leonel Hernández Espinosa Ahí está, miren Ahí está la tarjeta Y el número telefónico Es 296 296 2-96-1-0-13 ¿Sale? 2-96-96-1-0-13 Para que ustedes Contraten a Leo Y sus teclados Que ya ven Que hasta hace de comediante Y todo Ahí se van a divertir Al máximo En sus fiestas Reuniones Y donde sea Lleven a Leonel A esos eventos Y bueno, pues Saludos para Evelino Guzmán Fuentes Un saludo para Olud La Tierra De Gimagina Dice por ahí También Alicia Mota Pelayo Enrique López Muchísimas gracias Dice Inviten Inviten Al programa ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, pues es muy fácil Simplemente mandan un video Y listo Para que aquí Empecemos a programarlos Cuando van a estar aquí En Alegría del Mediodía Ahora es el turno De escuchar a Leo Y sus teclados En Alegría Del Mediodía Y esto es lo nuevo De Leo y sus teclados Oye, Jessy Ramírez Allá en la saiba Eso es tuyo Y su nombre Ahí en la saiba Vente mi amor Vamos a nadar 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 Suavecita Y desenfala Para el mundo Saluditos Yo le digo Tapate muy bien Eso mío Que tienes ahí Porque si no te tapas Te ven Y de celos Me voy a morir Yo le digo Tapate muy bien Eso mío Que tienes ahí Porque si no te tapas Te ven Y de celos Me voy a morir Vente mi amor Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar Mambo Y eso va para todas Mis fans Ahora ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Mira que sabor Vente mi amor, vamos a la mar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a la mar Vente mi amor, vamos a la mar Mambo ¡Ey! ¡Rico! Para todos, soy Buena Veracruz Y todo el mundo Y Santa Rosa Tocando Hola gente Oye Patricia Yo te saludo Con mucho cariño para Lore Avelino Allá en el norte Vente mi amor, vamos a nadar 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 Y se va Qué saborcito, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, nada más! ¡Se acabó! Eso es todo, ¿eh? No, hombre, buen ritmo Oye, ¿ya te vas a empezar a despedir del regalo que traes? Fíjate que le estoy pensando todavía, mi queridísimo Javi Porque la verdad, fue un regalo que me hicieron Pero con tarde, dárselo a los morritos Además te va a promover y toda la onda el morrito Oye, saludos para Maribel León Reyes También para Carlos de Jesús Hernández Para Sofía Tejeda, para Yuri Landa Para Mayra Harris Que en este instante nos están observando en vivo y en directo A través de Facebook, también para Mayra Harris Para Marinsa Guadalupe ¿Qué más dice para ahí? A ver, lee, lee Claro, sí, mi queridísimo Javi Elio Flores, Ali Rosales, Agustín Pascual Ajá Y para, por aquí dice, para el morrito Y para el morrito Y a René Camacho, ¿verdad? Y para el morrito Para René Camacho Oigan, viene algo súper importante Mira, pásenle para acá, por favorcito Porque dicen por ahí Dicen por ahí que tú eres bueno en todos los ritmos Y todo está listo para mí Más o menos Así que entonces, en la producción ya estamos listos Porque Ray Cortés te tiene una sorpresa Ay, ¿por qué vas a cantar? Ay, híjole Va a estar buenísimo Aunque te voy a decir que la primera voz aquí es del maestro Alfredo Pero bueno Pero tú eres bueno Vamos a ver si nos sale Dicen que por ahí que el perico es bueno en todas partes Es lo que dicen Exacto Dices, mira, tú lo haces de qué? De comediante, de cantante ¿Qué más? ¿Qué más? Pues a veces vendo mole los domingos también A veces este... No es cierto Pues un poco la locución también Fui por ahí locutor de una estación por allí de Veracruz Y bueno Listo, pues entonces dicen por ahí que sabes de todo Mira Sabes cantar bien las rancheras, ¿no? Ay, ay, ay Así que mira, mira bien esto No, hombre, aquí está Leo con todo Viene a cantar Yo creí que era del rey Rey de chocolate A ver si lo sale para toda mi gente que lo está viendo Ahí vamos Escuchen esto Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Báilale, báilale Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con este morro Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte ¡Báilale! 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 Está super bien, eh Acá entre nos ¡Manchente, tu manchete! Mira nada más Quiero que sepas la verdad No te he dejando de adorar No, ya está bien, perfecto No, 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 no Ni decirle mi tío, eh El beso, el beso Oye, ya me dejó las trenzas Te regalo, dale las trenzas Me va a regalar el teclado Yo le doy lo que yo quiera Si quieres también te regalo mis zapatos A ver, no le quedará 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 No más con el teclado Pobrecito, pobrecito No más con el teclado Oye, vamos a invitar a Dani Villalobos A que pase porque Miren, aquí el chiste de esto Es que todos, todos, todos Los que vienen Toquen una rola con Dani Villalobos Ok, perfecto Así que, bueno, pues ¿Cuál es la canción que van a tener? El Chivo Travieso El Chivo Travieso Estamos listos Señoras y señores En vivo completamente Muchas gracias Leo Del mediodía Gracias Leo Gracias muchachos Por acompañarme en este tema Que me trae muchos recuerdos Algo que grabamos allá Por allá hace muchos años Y esto va para ustedes Se llama Los tamales de apeso Del Chivo Travieso Con Leo y sus teclados Y un servidor Margar lo maestro ¡Ay Dios mío! Para los amigos de Guatemala Que nos están viendo Un abrazo Para Félix Castillo Rosas Que está cumpliendo años allá En el Huatlancillo, Veracruz ¡Felicidades mi Félix! Tengo un Chivo en mi casa Que cuando llego me hace ¡Felicidades mi Félix! Es un Chivito muy re bonito Que por el monte me lo encontré Por eso tengo un problema Que yo ya no sé qué hacer ¡Felicidades mi Félix! Por ese Chivo Travieso Yo me he peleado con mi mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de apeso Del Chivo Travieso 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Saludos para Cochacualco, Veracruz! ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Leo y sus teclados! Chismoso y hablador Mi mujer ya lo mató En Tamá lo transformó Y a pesito lo vendió Desde que el Chivo murió No vivo con mi mujer Cuando vivo el Chivo hacía Fue esa hora que na' de hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de apeso Del Chivo Travieso 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 ¡Ay, Dios mío! Ese Chivo era de Sempoala, Veracruz Compadre de León O de Santa Rosa Tamales de apeso Del Chivo Travieso 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 ¡Ay! ¡Bríncale, Chivito! ¡Ay, Dios mío! Tamales de apeso Del Chivo Travieso Tamales de apeso Del Chivo Travieso Tamales de apeso Del Chivo Travieso Del Chivo Travieso ¡Condenado, Chivo! ¡Y se va el Chivo! Compadre de León y sus teclados El Chivo ¡Hasta Sempoala, Veracruz! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Los tamales de apeso! Muchísimas gracias, en verdad, por haber venido Por estar con nosotros Y por compartir todo lo que escribimos ahí A través de la red de redes Muchísimas gracias ¿Dónde está el morrito? ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Anda por mi regalo! ¡Vengo por mi regalo! ¡Vengo por mi regalo! Oye, de seguro andas buscando a tu tía, ¿verdad? No, mi cámara te voy a esconder ¿Quién sabe? ¡Anda por allá atrás! ¿A quién sabe? ¿A quién tenemos mañana, mi Javi? ¿A quién tenemos mañana? Oye, la verdad es que Adolescentes Cumbia Viene con una excelente propuesta Desde Coatzacoalcos, Veracruz ¡Desde Coatzacoalcos! ¡Gruz paso de Coatzacoalcos! Adolescentes Cumbia ¡A mañana estará con nosotros! Muchachos, vénganse con cuidado Que los esperamos temprano Porque traen un ritmazo, un sabor Y una función de música tropical Y desde Coatzacoalcos Vienen a deleitarnos mañana Aquí en Alegría del Mediodía ¡Ya nos vamos! ¡Mirleos, muchas gracias! Oye, sería bueno que estuviera ya Tu programa dos horas y malta De verdad, mucha gente me ha dicho Oye, que endure dos horas Muchas gracias, Mirleos, gracias ¡Buen programa! Y ya nos vamos, muchachos, muchas gracias ¡Muchas gracias a todos! Nos dejamos con música, señoras Ya en casita, gracias Que Dios los bendiga Mañana nos vemos aquí en ¡Alegría del Mediodía! ¡Alegría del Mediodía! ¡Macorina! 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 ¡Rom, pom, 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 macorina! ¡Macorina! ¡Macorina! Macorina, ponme la mano aquí 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 ¡Ay, Macorina!